Puntos y Contrapuntos presenta Cuando te hablen de amor De cal y de arena Y de ilusiones Con Álvaro San Juan Hay cuanto tiempo perdí La oposición le sigue apostando A los medios de comunicación Y a las redes sociales Para influir en la sociedad A que voten en contra de la cuarta T En honor a la verdad No sabemos Si esta estrategia les dé resultados electorales Ya no falta mucho Para saber lo que suceda en el Estado de México Será, sin duda, la prueba de fuego Si esta política mediática No se refleja en los resultados Del próximo 4 de junio Entonces, nada tienen que hacer en 2024 Los opositores a la cuarta T Aseguran que ya perdieron Esos 15 millones de votos Pero aún así No pueden asegurar Que regresarán a Palacio Nacional Todos sabemos Que 30 millones de votos Para elegir a un presidente de la República Es prácticamente imposible Que se vuelva a repetir Los opositores Para obtener una victoria Deben independientemente De lo que pase el domingo 4 de junio En el Estado de México Recuperar el tiempo que han perdido Atacando en los medios y redes sociales A López Obrador Un genio de la comunicación Siempre inventa algo Para que la oposición No se salga con la suya Para ello Tiene las mañaneras Marca la agenda Y por si fuera poco Se sacó de la manga La sección ¿Quién es quién? En las mentiras Algo así Como un derecho de réplica Parafraseando a Porfirio Díaz El PRI, PAN y PRD Tan lejos del Palacio Nacional Y tan cerca de Claudio X. González En política como en la vida El tiempo perdido Jamás se recupera A los opositores de la Cuarta T Se le están yendo a los días En atacar a AMLO En lugar de construir Una candidatura Y un proyecto político Para derrotar A la Cuarta T Puntos y Contrapuntos Presentó De Cali de Arena Con Álvaro San Juan